Prepárate para descubrir los secretos de una verdadera diosa de la glucosa. En el mundo de la investigación bioquímica, existe una investigadora francesa, Jessie Inchauspe, que me tiene atrapado con su libro La revolución de la glucosa, donde movida por su pasión por el control diario del azúcar en sangre, está desatando una revolución en el manejo de los picos de glucosa. Quédate en este viaje fascinante y descubrirás los sorprendentes beneficios del control diario del azúcar en sangre, que ahora es más evidente y útil que nunca. Quédate para desatar tu máximo potencial y engancharte como yo a la revolución de la glucosa, junto a Jessie Inchauspe, la reina mediática indiscutible del control del azúcar. Y eso también te interesa. ¿Estás listo para descubrir los secretos detrás de una salud radiante y duradera? Prepárate para adentrarte en un mundo de datos en tiempo real y revolucionarios descubrimientos científicos. Bienvenidos al emocionante universo de la revolución de la glucosa. Durante años hemos buscado métodos para optimizar nuestra digestión y bienestar general. Protocolos como el vinagre de sidra de manzana y la combinación de alimentos han sido alabados por los devotos del bienestar. Pero ahora las nuevas tecnologías, como los monitores continuos de glucosa, han llevado esta búsqueda al siguiente nivel. ¿Qué es lo que realmente me ha atrapado del libro La revolución de la glucosa? Pues la gran cantidad de evidencias que aporta y los increíbles gráficos en que muestra cómo nuestras elecciones saludables o no y las pequeñas modificaciones en la dieta consiguen afectar a nuestros niveles de azúcar en sangre. Por cierto, no conozco a Jessy Inchauspe, aunque me encantaría hacerle una entrevista. Y el vídeo no está patrocinado de ninguna manera por la editorial o la propia autora, por lo que las opiniones que he vierto en este vídeo son completamente libres y sin ningún tipo de interés económico. Con su profundo conocimiento y experiencia, Jessy Inchauspe nos muestra una conexión sorprendente. Según nos dice en el libro, los picos de glucosa en sangre tienen una acción directa sobre la inflamación, el envejecimiento, el aumento de peso y los desequilibrios hormonales. ¿Qué os parece? Estamos hablando de posibles causas de enfermedades crónicas a largo plazo. ¿Sabías que 3 de cada 5 personas mueren debido a enfermedades relacionadas con la inflamación crónica? Pues ya es hora de tomar medidas y proteger nuestra salud. Y veamos cómo se relaciona todo esto con la salud de nuestras células. La explicación científica es muy sencilla. Cuando nuestros niveles de azúcar en sangre se disparan, nuestras mitopondrias se ven sobrepasadas de trabajo. Y es en ese momento cuando desencadenan una avalancha de radicales libres y estrés oxidativo. No es más que una lucha interna que puede llevarnos a un deterioro corporal importante a todos los niveles. Pero no todo está perdido. Podemos retomar el control. En el libro, La revolución de la glucosa, Jessy nos brinda la oportunidad de transformar nuestra salud con datos que ella misma ha recopilado. Y nos guía hacia una vida más saludable y llena de energía. Únete a la revolución de la salud junto a Jessy Inchauspe. Descubre cómo pequeños cambios en tu estilo de vida pueden marcar una gran diferencia entre la salud y la enfermedad a largo plazo. Vamos a repasar las 5 estrategias para reducir los picos de glucosa tras la comida que nos propone Jessy Inchauspe. Pero antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Primero, comer verduras antes de los hidratos de carbono. Sabemos que aumentar nuestra ingesta de verduras es positivo. Pero ¿sabías que comer las verduras en primer lugar antes de disfrutar de cualquier carbohidrato puede reducir el pico de glucosa en hasta un 73%? Increíble, ¿verdad? Ha llegado la hora de cambiar la forma en que comes y aprovechar al máximo los beneficios de las verduras. ¿Te imaginas disfrutar de un plato lleno de brócoli, ensalada verde o cualquier otra verdura deliciosa antes de hincarle el diente a los tentadores carbohidratos? La clave, según Jessy, está en el orden en que los comemos. Cuando llenamos nuestro plato con verduras nutritivas y con mucha fibra antes de consumir carbohidratos simples, desencadenamos una transformación en nuestro cuerpo. Diferentes estudios han demostrado que este sencillo cambio puede reducir el pico de glucosa tras la comida en un impresionante 73%. ¿Puedes imaginarte cómo ese pequeño cambio puede tener un impacto tan poderoso en tu bienestar? Es una revolución en la forma en que comemos. Pero esto además no es solo una teoría. Es una estrategia respaldada por la ciencia y respaldada por resultados reales. Personas de todo el mundo han adoptado esta práctica y han experimentado cambios asombrosos en su salud y vitalidad. Segundo, toma agua con vinagre antes de las comidas. Como ya os hablaba en un vídeo anterior, del que os dejaré un enlace en la descripción y el primer comentario, el agua con vinagre antes de las comidas puede marcar una gran diferencia para tu salud. Y esta es una técnica respaldada por la ciencia. Imagina reducir el pico de glucosa después de las comidas en hasta un 30% con tan solo añadir una cucharada de vinagre a una taza de agua y tomarlo antes de comer. Es sencillo y efectivo. A mí me encanta el vinagre de sidra de manzana ecológico y con la madre. Pero realmente cualquier tipo de vinagre funciona. ¿Cómo actúa? Pues como ya os decía en el vídeo que le dediqué al vinagre de sidra de manzana, si lo tomas antes o junto con la comida, el ácido acético presente inhibe a la enzima alfa-amilasa, que es la que descompone los almidones en glucosa, lo que conseguirá una liberación más progresiva de la glucosa. Pero no solo eso, sino que además estimula a las células musculares a que absorban y utilicen la glucosa de manera más rápida. Y eso no es todo. Al liberar menos insulina, nuestros niveles de azúcar se mantendrán estables durante un periodo de tiempo más largo. Tendrás energía constante y evitarás los antojos de dulce. Tercero, come carbohidratos con grasas. Cuando consumes carbohidratos solos, estos son rápidamente absorbidos por tu organismo, lo que provoca un aumento repentino en tus niveles de glucosa. Pero cuando los combinas con grasas saludables, proteínas nutritivas y fibra saciante, ocurre algo genial. El procesamiento de la glucosa se ralentiza, evitando la desagradable montaña rusa de subidas y bajadas de tus niveles de azúcar. Recuerda, al permitir que los carbohidratos sean procesados de manera más gradual, tu cuerpo tiene tiempo suficiente para utilizarlos como fuente de energía de manera más eficiente, evitando así los excesos innecesarios. No caigas en la trampa de los carbohidratos solitarios o refinados. En cuarto lugar, camina después de comer. ¿Sabías que dar un simple paseo después de las comidas puede marcar una gran diferencia en tu respuesta glucémica? Imagina poder disfrutar de tus comidas sin preocuparte por los altibajos en tus niveles de azúcar en sangre. ¿Cómo es posible? Pues la respuesta está en moverte, en darle a tus músculos la oportunidad de utilizar la glucosa de tu torrente sanguíneo. Y todo lo que necesitas es al menos 10 minutos de caminata después de las comidas. Cuando te pones en movimiento después de una comida, tus músculos se activan y comienzan a utilizar la glucosa presente en tu organismo. Esto no solo reduce la respuesta glucémica, sino que también ayuda a combatir la resistencia a la insulina. Es un beneficio doble para tu salud. Y en quinto lugar, busca un desayuno salado. No tomes más cereales azucarados o bollería para desayunar. Descubre el secreto para empezar el día con energía y equilibrio. Los desayunos dulces provocan picos de azúcar que al poco tiempo te van a dejar sin energía. Y esto sucede por lo que se conoce como hipoglucemia reactiva. Es hora de darle un giro de 180 grados a tu rutina mañanera y optar por un desayuno salado que deleite a tu paladar y mantenga tus niveles de glucosa estables. Olvídate de los cereales, los donuts y los croissants cargados de azúcar. Tus niveles de azúcar no los disfrutan tanto como tú. Deja de perjudicar a tu salud. Imagina saborear una deliciosa tortilla con aguacate, llena de proteínas y grasas saludables. O un yogur griego con nueces para una dosis de proteínas y ácidos grasos omega 3. O por qué no, unos huevos revueltos con espárragos, proteínas y fibra. Estas opciones satisfarán tus papilas gustativas y te aportarán nutrientes de la mejor forma posible. Si estás buscando una manera de mejorar tu salud, el libro La revolución de la glucosa es un buen punto de partida, pues nos ofrece una visión única sobre la dieta y la salud que puede ayudarte a tomar mejores decisiones sobre lo que comes. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Has leído el libro La revolución de la glucosa? ¿Has puesto en práctica alguno de sus consejos? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, no más azúcar solitaria, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si entre todos conseguimos que el algoritmo se lo enseñe a más personas. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo obtener un vientre plano con el poder del vinagre de manzana. Si conocéis a la autora, habladle bien de mí. Quiero entrevistarla.